Tengo un solo problema, ahora no. ¿Cuál es? Que ahora tengo un... Aparte de laburar de árbitro, voy a laburar de la profesión. Todos laburan de otra cosa. Sí. No alcanza de laburar. No, bueno, yo tengo un... Falleció un tío hace dos o tres semanas y... Y mi tía me dijo que se le podía dar la mano de laburo a mi tío, ¿viste? Empezaba a laburar lo que mi tío hacía, un bolón que... Y bueno, el tema está en cómo voy a hacer para... ¿Y qué hacía tu tío? Me rompí el culo a los curiosos. ¡Metió! ¡Pará! ¡Pará! ¡Metió la muerte de un tío, bolón! ¡No me puedes joder con eso, bolón!